Bueno, y decíamos que hoy es el día de nuestra canción patria, conocida con ese nombre. Otra hora era la canción patria y hablar del himno nacional argentino. Nuestro himno que nos identifica como nación en cualquier punto del mundo, en los cuatro puntos cardinales donde estemos cualquier argentino y se escuchan las estrofas del himno es saber que estamos hablando de la República Argentina. Y un día como hoy, del año 1813, la asamblea del año 13 va a poner como estatuto ya la canción patria y que a los tres días se va a cantar en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una femenina que defendió a rajatabla el ser nacional, ¿no? Básicamente, luchar por la identidad nacional del argentino. Fue ella la que interpretó por primera vez el himno nacional argentino, este himno, canción patria, que naciera de la mano de Vicente López y Planes y que después Blas Parera le va a poner música y que va a identificar inexorablemente a nuestro país en distintos lugares y que estos colores de la bandera y la canción patria la va a llevar también el caso de Hipólito Bullar, este almirante, este corsario, que va a surcar todo lo que es los mares de Centroamérica repeliendo o peleando contra los españoles. No es casabilidad que uno tome, por ejemplo, Ecuador, no Ecuador, tomamos Nicaragua, El Salvador, Honduras, y vamos a encontrar los colores de la bandera argentina también, que tienen que ver con esos patriotas, ¿no? que llevaron y jerarquizaron la República Argentina. O lo que se estaba gestando, porque convengamos que en el año 1813 todavía estábamos camino a hacer nuestra independencia hacia 1816, entonces la Asamblea del año 13 decide poner al himno nacional argentino como la canción patria. Es muy larga, es más larga el himno nacional. Pero, ¿qué pasó? Después, cuando Argentina define el modelo de país a partir de 1870, 1880, cuando empieza a mirar a Europa con otros ojos, como ser la cultura elevada del europeo, la arquitectura, el modelo económico europeo, claro, no podíamos tener un himno nacional tan agresivo contra el europeo, contra el español, porque esto hay que decirlo a los chicos, hay una parte del himno nacional que dice hacia el pestilente español, hay que vomitarle en la cara la hiel del americano contra el europeo. Entonces, una agresividad, pero bien utilizada las metáforas, como la hizo Vicente López y Planes, y que es el primer himno latinoamericano, y toda Latinoamérica tomó a nuestro himno como la canción patria. O sea que perteneció en una época a toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica cantaba nuestro himno nacional como canción patria. Hoy, por estas cosas del destino, únicamente entonamos algunas estrofas o el coro, que es lamentable, por allí no hay que perder esa identidad, porque uno mira a otros países, este Dios a la comparación, pero defienden a rajatabla lo que es la canción patria. Así que hoy están cumpliendo 209 años de historia, la primera vez que se interpretó nuestro himno nacional argentino. Os juremos con gloria y morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!